Estoy tan feliz Perdido o puede ser que me hayan dejado aquí Estoy esperando o es al revés, alguien me espera a mí A veces quiero ladrar, a veces quiero ladrar Quise ser inmortal y casi lo consigo Exijo disculpas o es al revés, intento pedir perdón Quien vaya a venir se ha de traer un corazón feroz Que a veces quiero ladrar, que a veces quiero ladrar Quise ser inmortal y casi lo consigo Quise ser inmortal y casi lo consigo Es solo un reflejo o es al revés, empieza por el final Que vaya a venir se ha de traer un corazón feroz Que a veces quiera ladrar, que a veces quiera ladrar Quise ser inmortal y casi lo consigo ¡Suscríbete al canal!